Jesús dijo a sus discípulos En los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio, que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la conservará. Les aseguro que en esa noche, de dos que estén en el mismo lecho, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces, le preguntaron, ¿Dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió, Donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Palabra del Señor Sin lugar a dudas, este es un evangelio que tiene, de alguna forma, un tono apocalíptico, que nos invita a reflexionar y a pensar en lo que vendrá, en lo que puede suceder. Y es que existe siempre el riesgo de no estar preparados para la llegada de Jesús. Es por eso que, cada día, nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios en la oración, en los sacramentos, y tener esa sensibilidad y esa delicadeza para escuchar a Jesús, que nos quiere hablar. Y hoy, nos pone el Evangelio dos ejemplos. El primero, del diluvio, en el que se salvan aquellos que estaban preparando el arca, aquellos que estaban escuchando ese mensaje que venía de parte de Dios y estaban atentos a lo que iba a suceder. Y luego, de la misma manera, cayó fuego y solo se salvaron los que habían huido, los que habían escapado de aquella ciudad. Y es que nuestro corazón tiene que estar siempre dispuesto a desprenderse de las cosas más terrenales, a huir de aquellos apegos que van desordenando nuestra alma y que nos van alejando de Dios. Y, de esa manera, estar preocupados y ocupados en lo principal y en lo más importante, que es ese camino de fe que nos permite vivir, primero en este mundo, de una manera grata a los ojos de Dios y que luego nos permite acercarnos a Él cuando Él nos llame para poder vivir en esa plenitud para la cual hemos sido creados. Hoy podemos reflexionar, entonces, en no distraernos en este mundo que termina, en este mundo pasajero, porque estamos llamados y creados para trascender, para regresar a nuestro Padre Celestial. Y hoy, que la Iglesia recuerda a San Josafat, a este obispo, pero que no solamente fue un gran pastor, sino que entregó su vida por la Iglesia y por amor a Dios, el Papa Pío XI, en su carta encíclica Ecclesiam Day, escribió sobre San Josafat y dice lo siguiente, Él comenzó a dedicarse a la restauración de la unidad, con tanta fuerza, pero a la vez, con tanta suavidad y con tanto fruto, que sus mismos adversarios lo llamaban ladrón de almas. Esa entrega y esa pasión por la Iglesia, por el amor a Dios, y que lo transmite a los fieles, a su rebaño, hasta derramar la última gota de sangre, en este caso, pues sufrió el martirio, nosotros podemos ver en Él ese ejemplo de entrega, ese ejemplo de estar desprendido de aquellas cosas pasajeras y terrenas y ver con nuestros ojos claramente a Dios que nos está llamando y que nos invita a acercarnos a Él y a disfrutar de esa eternidad para la cual hemos sido creados. Que el Señor nos bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!